Para la gran mayoría de los países de América Latina, aparecer en los rankings de países más corruptos del mundo no es algo extraño. Para nadie es un secreto que la corrupción en esta región se desarrolla de forma sistemática. Muchas personas culpan a la corrupción de los males que afrontan sus países. Sin embargo, muy pocos conocen realmente la naturaleza de la corrupción. En este vídeo no pretendo analizar las interacciones psicológicas que puedan llevar a una persona a cometer actos de corrupción y tampoco voy a desarrollar el tema de la cultura de cero tolerancia hacia la corrupción. Aquí hablaré de un tema más importante. Hablaré de la corrupción en el sector público y la falta de incentivos que existen para depurar este problema. Si desde ya sabemos que la mayoría de las personas que van a trabajar en el sector público, es decir, en las instituciones del estado, van a tener una tendencia a cometer estos actos ilícitos en pro de un beneficio personal, es importante entender por qué la falta de incentivos para solucionar los problemas de corrupción hacen que el estado sea ineficiente en la mayoría de sus funciones. Para desarrollar mejor este punto voy a poner dos ejemplos. Este ejemplo se desarrollará en torno a dos instituciones, una pública y otra privada. Por el lado de la institución privada tenemos a Juan, quien es dueño de una papelería. Para Juan es importante que su negocio se mantenga en pie y genere ganancias, porque de él dependen los sueldos de los trabajadores de su empresa, pero también tiene que pagar el alginer de las instalaciones donde efectúa su trabajo, los impuestos correspondientes, sin contar los gastos personales que él y su familia tienen, por ejemplo, escuela, comida, casa, transporte. El riesgo de no poder cumplir estas obligaciones es impulso suficiente para que Juan se empeñe en hacer un buen trabajo administrando su empresa. Uno de los empleados de esta papelería, a quien llamaremos José, se da cuenta de que vendiendo los productos con un precio superior a los clientes puede quedarse con el excedente. Lo hace y tiene mucho éxito. Sin embargo, los clientes afectados por el aumento de estos precios deciden ir a la competencia. Juan, quien mensualmente hace el balance de su negocio, se da cuenta de que ha perdido a sus clientes y que sus ingresos se han reducido drásticamente. Es así que con el miedo a quebrar, Juan decide realizar una investigación y descubre los actos de corrupción que José ha estado llevando a cabo. Si bien este es un ejemplo sencillo, nos sirve como punto de partida para entender cómo el riesgo de una quiebra inminente es motivo suficiente para que los empresarios se preocupen por depurar la corrupción dentro de las instituciones privadas. Ahora veamos el caso de una papelería pública. Luis, quien es administrador de este negocio estatal, recibe un sueldo mensual al igual que los otros trabajadores dependientes de él. Uno de estos trabajadores, al que llamaremos David, comete exactamente el mismo acto de corrupción que ha cometido José en la papelería privada de Juan. Luis, quien hace el balance general de esta empresa pública, se da cuenta de que los clientes se han reducido y que las ganancias han ido disminuyendo. Sin embargo, a él no le preocupa mucho que el negocio salga a flote, porque de todas formas va a recibir mensualmente el sueldo fijado por el Estado. Adicionalmente, Luis hace algo que es común en las instituciones públicas. Cuando éstas perciben que están en problemas o que presentan números rojos, recuyen directamente al Estado para pedir más financiamiento, creyendo que de esta forma podrán hacer más frente a la competencia y no se centran en realidad en los problemas de corrupción que existen dentro de ella. De esta manera, el Estado, utilizando el dinero de los impuestos que paga la gente, continúa inyectando dinero en empresas deficitaria. Este es el problema con las instituciones públicas. Ellas no enfrentan la presión que tienen las empresas privadas, es decir, el riesgo a quebrar, porque el Estado siempre les subvencionará recursos y éstas podrán mantenerse en pie gracias al dinero de la gente. Los supuestos controles y fiscalizaciones que el Estado realiza para con las empresas públicas son un chiste. Estás pidiendo que una institución pública que seguramente presenta los mismos casos de corrupción interna realice una auditoría o trate de solucionar los problemas de corrupción de otra institución pública. Es como pedir que un ladrón supervise el robo de otro ladrón que me está robando a mí. En países tan corruptos como en América Latina, donde este problema se ha desarrollado tan profundamente y se realiza de forma sistematizada, y donde además no existe una cultura de intolerancia contra la corrupción, la principal herramienta que podemos utilizar para combatir este problema es la reducción del aparato estatal. Reemplazar a las instituciones públicas por las instituciones privadas. Si se reducen a estas instituciones, la corrupción pública, que es al fin y al cabo la corrupción que le preocupa a la gente, se reducirá. Aunque esta no es la panacea para solucionar todos los problemas de la corrupción, ciertamente existirán instituciones públicas que no podremos privatizar, por ejemplo la justicia. Para estos casos sí es importante hacer un trabajo a largo plazo, por ejemplo desarrollar una cultura de tolerancia cero contra la corrupción y fortalecer el control social ejercido por los ciudadanos.